Los momentos buenas no gozas así De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Bossa bósa mi gente Con cariño Gentibierica para ti Tremendo recuerdo señores Estas son las canciones que van directamente a tu corazón enamorado Y para mis amigos de Zona Records ¡Un abrazo! Todos los solteros, levanten la mano, solteros arriba, levanten la mano Arriba, 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 solteritos, 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 solteritos ¡Oh, oh, oh, oh! Y mueva la pompa, mueva la pompa, mueva la pompa, mueva la pompa, mueva la pompa mami Y mueva la pompa mami, mueva la pompa mami, mueva la pompa mami Y mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa ¡Concorillo! ¡Para ti! ¡Gosa, goza! ¡Toma lo disfruta! Los amigos de la Costa Chierdicina en esa noche ¡Viva la Costa Chierdicina en esa noche! ¡Viva la Costa Chierdicina en esa noche! Güaz 시간이, güaz 시간이, güaz 시간이, güaz 시간이 Issa, 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 issa Issa, 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 issa Issa, 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 issa Cariño, para todas mis lilas y la gente que está por aquí Bailalo Salud a la gente de Tupac, Chorrillos, para Robert, para Dilller, para Rolando, Alex, la gente de Macélico está por ahí, comenta a mi gente. Salud a la gente de Macélico está por ahí, comenta a mi gente de Macélico está por ahí, comenta a mi gente. ¡Vamos saltando mi gente! ¡Hombres y mujeres saltando! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y salta, 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 y salta Vamos a bailar, mis lindas, gente. Un abrazo a todos los amigos que tengo aquí, bailando en esta noche. Un abrazo a todos los amigos que tengo aquí, bailando en esta noche. Un abrazo a todos los amigos que tengo aquí, bailando en esta noche. Un abrazo a todos los amigos que tengo aquí, bailando en esta noche. Un abrazo a todos los amigos que tengo aquí, bailando en esta noche. Un abrazo a todos los amigos.